Yo ya llevo trabajando todo desde la fase 1. ¿Y cómo ha visto el tren? ¿Ya se puede sentar la gente más cerca? Sí, sí, viene bien. ¿Había mucha gente? ¿Se podía mantener esa distancia? Se puede mantener la distancia, sí. O sea que viene más gente que antes, pero se mantiene la distancia todavía. No viene lleno. ¿Y la frecuencia y eso? ¿Le parece que hay más? Es que yo siempre vengo a la misma hora, no te puedo decir. Pero yo creo que hay más. No, ya llevo trabajando desde el principio, no hemos cortado. Lo que pasa es que teletrabajamos. ¿Y cómo ha notado hoy el tren? ¿Venía más gente, menos...? Igual. No, yo mantengo la distancia. ¿Y se podía usar, se podía mantener esa distancia? Sí, 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 se mantenía. Sí, sí, no había problema. De momento bien.